Yo quisiera ser amiga de mi misma y que también Convencido tú me digas sorpresivamente un día Que mi amor tu sueño es Quiero ser de cada noche tu feliz amanecer Y en cada madrugada ser de ti la más amada Nada más yo quiero ser Eres cuanto yo deseo mi cariño verdadero En tus brazos yo me veo dueña de tu amor entero Cuando llegará ese día en que tenga tu querer Quiero ser de cada noche tu feliz amanecer Y en cada madrugada ser de ti la más amada Nada más yo quiero ser Y en cada madrugada ser de ti la más amada Gracias por ver el video